Bendita mi tierra, Guarché, bendita desde aquel día En que el sol besó mi frente, que abrenme a cantar por ir Por el azul de tu cielo, y por el mar que me baña Bendita mi tierra, Guarché, viva mis islas cararias Bonita la gran canaria, con el rubro por bandera Dorada fuerte ventura, y lanzalos de costera La palma gomera verde, el hierro la legendaria El pey de Torte de Ise, bendita tierra canaria Por el azul de tu cielo, y por el mar que me baña Bendita mi tierra, Guarché, viva mis islas cararias Bonita la gran canaria, con el rubro por bandera Dorada fuerte ventura, y lanzalos de costera La palma gomera verde, el hierro la legendaria El pey de Torte de Ise, bendita tierra canaria Bendita tierra canaria Bendita tierra canaria